Hola, buenas chicos, ¿qué tal? Un martes más aquí en la actividad de Nos Vemos a las 6. Os traigo hoy preparado un entrenamiento de tren inferior y suelo pélvico, ¿vale? La parte principal de hoy constará de dos bloques, cada bloque un bloque tendrá tres ejercicios y otro bloque dos ejercicios, ¿vale? Cada ejercicio lo realizaremos tres series de 30 segundos y 30 segundos de descanso, ¿vale? Vamos a empezar con el calentamiento en el que tendremos dos ejercicios de dos repeticiones de un minuto, ¿vale? Y serán un poco de ejercicios aeróbicos. Vale, pues empezamos con el primero que es correr en el ciclo levantando las rodillas, ¿vale? Durante un minuto. Venga, eso es. Seguimos. Mantenemos un ritmo constante. Venga, controlando la respiración. Eso es. Aguantamos. Vamos, que empecemos a activarnos. Venga, un poquito más. 15 segundos. Muy bien. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Vale, paramos. Soltamos piernas. Cogemos aire. La respiración es muy importante siempre. Cogemos aire por la nariz y soltamos por la boca, ¿vale? Venga, descansamos unos 45 segundos. Eso es. Mantenemos ahí. Venga, cogemos aire. Venga, estamos en el calentamiento. Hemos hecho la primera repetición. ¿Vale? Correr en el sitio durante un minuto. Bueno, nos quedan 5 segundos de recuperación y vamos con la segunda serie, ¿vale? 3, 2, 1 y empezamos. Vamos. Eso es. Ahí, seguimos. Bueno, muy bien. Mantenemos. Vamos, levantamos la rodilla. Otro minutito. ¿Vale? 30 segundos más. ¿Seguimos? Venga, mantenemos. Muy bien. Venga, un poquito más. 15 segundos. 4, 3, 2, 1. Vale. Cogemos aire. Y soltamos. Cogemos aire por la nariz. Suelto por la boca. Soltamos piernas un poquito. Eso es. Otros 45 segundos de descanso. Y vamos con el segundo y último ejercicio de calentamiento. ¿Vale? Vamos con el segundo ejercicio de calentamiento. Jumping jack. ¿Vale? Otro ejercicio aeróbico para activarnos cardimuscularmente. Empezamos de pies en el sitio con los brazos pegados al tronco. ¿Vale? Y de un salto abrimos brazos y piernas y cerramos. ¿Vale? Eso es. Y cerramos. Abro y cierro. Pues eso. Vamos a repetir dos series de un minuto. ¿Vale? Y con eso terminaríamos el calentamiento. Venga. Pues estamos. Empezamos. Va. Jumping jack. Y eso es. Ahí. Muy bien. La intensidad la marcáis vosotros. Cuanto más ritmo le deis, más intenso es. Venga. Aguantamos ahí. Durante un minuto. Venga. Abro, cierro. Abro, cierro. Igual que en el ejercicio anterior. Mantenemos la respiración. La controlamos. Corriendo hay que poner la nariz. Soltando por la boca. Venga. Un poquito más. Que estamos terminando. Venga. Diez segundos. Sigo. Cuatro. Tres. Dos. Dos. Uno. Para. Vale. Venga. Suelto piernas. Cojo aire. Lleno los pulmones. Suelto el aire por la boca. Venga. Andamos si queremos por el sitio. Vais soltando piernas un poquito. Venga. Venga. Eso es. Muy bien. Estamos en recuperación. Nos queda una serie más y terminaríamos el calentamiento. Venga. Estamos descansando. Vale. Nos colocamos. Vamos a por la segunda serie de Jumping Up. ¿Vale? ¿Vale? Ejercicio aeróbico, ejercicio de cardio, ¿vale? Venga, empezamos, segunda serie, igual, empezamos con los brazos pegados al tronco, piernas juntas, abro y cierro, ¿vale? Venga, le damos, eso es, venga, mantengo ahí un ritmo constante, venga. Eso es. Notamos que entramos ya en calor, eso es, nos estamos activando cardiovascularmente para la siguiente parte, que es la parte principal. Venga, mantengo ahí, eso es. Controlando la respiración. Venga, sigo, veinte segundos. Vamos, muy bien. Venga, estamos terminando el calentamiento. Sigo un poquito más. Cinco segundos. Cuatro, tres, dos, uno. Vale. Venga, muy bien. Cogemos aire. Controlamos respiración, soltamos piernas. Venga, bebemos un poquito de agua si queremos. Y nos vamos preparando para la parte principal. Vale, pasamos a la parte principal. Para hoy necesitaremos una silla y un folio blanco, ¿vale? Cualquier papel que tengamos usado, pues también, si es reciclado mejor. ¿Vale? Os comento, el primer ejercicio. Nos sentamos en la silla, ¿vale? Ponemos el folio a la altura de los pies, pisándolo, ¿vale? Y el primer ejercicio va a ser elevación de rodillas, bajo el suelo, deslizo hacia delante, vuelvo hacia atrás y subo otra vez, ¿vale? Ese sería el ejercicio. Esto es, subo rodillas, bajo, deslizo hacia delante, vuelvo y repetimos, ¿vale? Venga. De este ejercicio, tres series de treinta segundos. Tres, dos, uno, vamos. Arriba, piso su folio, deslizo, vuelvo y repito el ejercicio. Venga, eso. Venga, subo, deslizo, vuelvo, subo, bajo, deslizo y vuelvo. Venga, estamos ahí. Muy bien. Bien. Venga. Venga, venimos. Tres, dos, uno. Vale, paramos. Descansamos. Tres segundos. Venga. Controlando la respiración. Cogiendo a yo siempre por la nariz. Puede por la bota. 10 segundos y vamos con la segunda serie el folio es para que nos atuda a deslizar sobre el suelo 3, 2, 1 subo rodillas, bajo, deslizo, vuelvo y repetimos muy bien eso es 10 segundos la última, vale, paramos segunda serie completada cogemos aire, recuperamos un poquito 15 segundos y vamos con la tercera serie vamos, nos vamos colocando 3, 2, 1, arriba, abajo, deslizo hacia adelante, deslizo hacia atrás y repetimos venga, seguimos eso es venga, un poquito más 10 segundos 5 segundos 5 segundos 4, 3, 2, 1 vale, terminamos con el primer ejercicio para el siguiente, no hace falta el folio, vale el siguiente, igual, sentados en la vasilla vamos a levantar la rodilla y vamos a pedalear, vale vamos a mantener ahí, pedaleando sin tocar el suelo ya sabéis, 3 series de 30 segundos bien, estamos vamos a por la primera venga, levantamos los pies del suelo y pedaleamos durante 30 segundos ya sabéis que la intensidad la marcáis vosotros en función del ritmo que le metáis a las repeticiones cuantas más repeticiones hagáis en los 30 segundos más intenso es 5 segundos vale, paramos a ver, a cómo vamos soltamos un poquito pierna venga, 2 series más, nos quedan de este 10 segundos vamos colocándonos 3, 2, 1, empezamos venga, levantamos los pies del suelo y pedaleamos intentamos no tocar el suelo sigo venga, seguimos pedaleando venga, vamos a la bicicleta 3, 2, 1, vale paramos desgastamos 30 segundos cogemos aire siempre por la nariz y soltamos por la boca venga, vamos a ir colocando vamos a ir colocando y vamos a por la tercera y última de este ejercicio vale vámonos venga, estamos pedaleando seguimos venga, seguimos apuntamos un poquito más 10 segundos 5 segundos 5 segundos vale paramos muy bien segundo ejercicio completado pasamos al tercero igual sentado un poquito un poquito de coordinación en este vale subo abro cierro y apoyo subo abro cierro y apoyo venga 5 segundos y vamos como es nos cortamos vale arriba abro cierro y apoyo subo abro cierro apoyo venga seguimos muy bien venga 15 segundos un poquito más 5 segundos la última vale paramos vamos que estamos terminando con el primer bloque como vais estamos sudando ya así lo 10 segundos y vamos con la segunda vale estamos vámonos arriba abro cierro y apoyo subo abro cierro y apoyo venga repetimos muy bien eso es sigo un poquito más 5 segundos 5 segundos la última vale muy bien una serie más y terminamos con la parte principal del primer bloque recuperamos recuperamos 10 segundos y tercera y última serie del primer bloque venga estamos nos colocamos vámonos arriba abro cierro y apoyo eso es eso es venga seguimos 15 segundos 5 5 4 3 2 1 vale primera parte terminada vale descansamos bebemos agua y continuamos vale pasamos a la segunda parte en este tendremos dos ejercicios vale el primero nos sentamos igual que antes vamos a estirar las piernas y elevaciones alternativas ahí como si estuviéramos nadando vale patada de crawl con las punteras estiradas hacia adelante venga estamos vámonos tiramos piernas y ahí patada de crawl venga como si estuviéramos nadando piernas estiradas punteras hacia adelante y mantengo vamos sigo 10 segundos 3 2 1 vale primera serie realizada descansamos descansamos un poquito cogemos fuerzas y vamos a por la segunda 10 segundos vale nos vamos colocando 3 2 1 1 tiramos piernas punteras hacia adelante y empezamos a patadear la patada del crawl eso es estilo tijera vale una y otra alternativamente venga sin apoyar en el suelo 3 2 1 vale paramos segunda serie completada nos queda una más venga nos vamos colocando vamos a por la tijera arriba vámonos sin tocar el suelo sigo 15 segundos 5 4 3 2 1 vale paramos vale pasamos al siguiente último ejercicio vale me pongo de lado para que veáis utilizamos otra vez el folio vale nos apoyamos en el respaldo aquí abro cierro abro y cierro vale ya saben las piernas de apoyo se flexiona la rodilla y al volver la estiramos vale venga estamos vámonos eso es deslizamos y volvemos ya saben cuanto más abráis más cuesta volver deslizamos deslizamos y arrastro hacia adentro otra vez venga seguimos 5 segundos 3 2 1 vale descansamos vamos a hacer 3 series con la pierna derecha y otras 3 series con la pierna izquierda ya sabéis cada serie es de 30 segundos de trabajo 30 segundos de descanso vale nos vamos colocando pisamos el follo de la pierna derecha y empezamos abro cierro abro cierro venga sigo eso es venga 15 segundos 10 segundos 10 segundos 2 1 vale paramos segunda serie completada con la pierna derecha nos quedo broma con la pierna derecha nos vamos preparando 10 segundos y comenzamos vale cruzamos el follo con la pierna derecha y empiezo abro y cierro muy bien venga tened en cuenta que cuanto más abráis más va a costar volver venga seguimos 10 segundos 5 segundos la última vale paramos ahora al contrario vale le doy la vuelta para que lo veáis mejor ahora con la pierna izquierda vale ya sabéis 3 series de 30 segundos y terminamos con la parte principal venga nos colocamos vamos 3 2 1 empezamos muy bien deslizos abriendo y arranco a cerrar muy bien 10 segundos 5 segundos 1 un poquito más 5 segundos La última Vale, paramos Primera serie completada Nos quedan las dos últimas Con pierna izquierda Ya sabéis Último minuto de trabajo Dos series de 30 segundos Venga, nos vamos colocando Vale, empezamos Eso es Venga, abro, cierro Abro y cierro Muy bien 10 segundos 5 segundos Vale, paramos Venga, nos queda la última Último esfuerzo Cogiendo aire Recuperando Venga, 10 segundos Y la última Vamos colocándonos Venga, vamos Últimos 30 segundos Eso es Seguimos Vamos Un poquito más Agotamos Último esfuerzo Último 10 segundos 3 2 1 Vale Terminamos con la parte principal Descansamos Bebemos agua Y vamos con la última parte del entrenamiento Pasamos a la última parte del entrenamiento El estiramiento La vuelta a la calma ¿Vale? Vamos a hacer un estiramiento de cada zona muscular De unos 6 segundos ¿Vale? Venga, empezamos Cuádriceps Mantengo ahí 3 2 1 Suelto La otra pierna Ahí, mantengo Otros 6 segunditos Vale Suelto Agustores Presión de la pierna Agustores Agustores Mantengo Sin rebote Unos 6 segundos Y cambio Al otro lado 3 2 1 Y suelto ¿Vale? Pasamos a isquio Pierna adelante Recta La de atrás Es mi flexionada Flexión de cadera Que nos tire por la zona posterior de la pierna 3 2 1 Cambio Igual Pierna adelante Estirada La de atrás Es mi flexionada Abajo Vale Subo Pasamos Colgado bombar Inclinación del tronco Asegurado Mantengo 3 2 1 Y cambio Hacia el otro Vale Suelto Pasamos a la espalda Entrelazamos dedos Brazos arriba Venga Venga Como si fuéramos a tocar el techo Todo lo que podamos 3 2 1 Suelto Pez Brazos hacia atrás Vale Espalda recta Cabeza alineada con la columna Mantengo ahí Sacando el pecho Vale Y suelto Bice Brazos rectos Con la otra mano Tiramos de los cuatro dedos Hacia nosotros 3 2 1 Cambio 3 2 1 Vale Pasamos a trice Elevamos el codo Con el otro brazo Tiramos el codo Hacia atrás Venga Mantengo ahí 3 2 1 Cambio Venga Muy bien Estamos terminando Pasamos al deltoide Los hombros Brazos rectos Con el otro Tiramos hacia nosotros Vale Con el otro brazo 6 segundos Suelto Vale Cuello Hacia un lado Inclinación lateral del cuello Ahí Vale Hacia el otro Eso 6 segundos Últimos dos estiramientos En extensión Hacia atrás Un poquito 3 2 1 Vale Y por último En flexión Hacia adelante Vale Muy bien Hemos terminado Chicos